Bueno, estamos en Pasión Básquet, estamos en Roca en el torneo nacional femenino. Estamos con Lucas Romera. Bueno, Lucas, quiero que me hagas un balance de cómo fue el torneo para ustedes y cómo fue el balance organizativo. Eso lo mismo le pregunté a Guido hace un rato. No, la verdad que el balance que tenemos en cuanto al torneo es muy bueno. La idea era juntar a la mayor cantidad de equipos posible porque creo que las chicas se merecen tener algo distinto en el básquet. Digamos, un torneo corto así que salga lindo. Pudimos conseguir varias cosas para que se vaya armando mejor. Se nos bajaron dos equipos a lo último, que fue una lástima. A último momento se nos bajaron. Bueno, tuvimos que reacomodar el ficto, pero le hicimos lo más profesional posible, digamos, en cuanto a organización. Y en cuanto a lo deportivo, nos había tocado una zona difícil. Pudimos ganar un partido que lo ganamos por tres, clasificamos cuartos. De siete equipos clasificamos cuartos. Nos tocó jugar los cuartos de final contra Añelo, que pudimos ganar un partido duro. Así que mi balance es muy positivo. Empezamos este año a trabajar nada más con las chicas. Creo que estamos en una etapa de crecimiento. No hay que cortarlas. Si bien ahora es vacaciones, vamos a tratar de empezar cuanto antes para no cortar la etapa de crecimiento que tienen. Logramos un segundo puesto en el torneo asociativo. Logramos un quinto puesto en el torneo de integración. Y bueno, ahora en siete equipos salimos cuartos. Llegamos a una semifinal, a jugar un tercer y cuarto puesto, que la verdad es muy importante para nosotros. El tema del torneo, ¿el año que viene se puede volver a repetir el torneo nacional? Sí, la idea es que hoy por hoy los clubes se vayan lo más contentos posible. Lo hicimos con poco tiempo de trabajo, así que el año que viene lo que tenemos pensado hacer es empezarlo a organizar desde más temprano, marzo, abril, y poner una fecha como para jugarlo en agosto, se tiene cosas que equipos de afuera se puedan inscribir y puedan conseguir las cosas necesarias para poder viajar. Así que sí, la idea de hacer esto era como el campeonato U13 que se hace acá en el club. La idea es seguir haciendo este campeonato, uno más y más y más, y tratar de hacerlo un poquito más grande. Bueno, como les decía a Guido, bueno, primero quiero felicitar porque por más que hayan faltado dos equipos, tres que se bajaron, creo que salió un muy buen torneo, es una buena iniciativa para seguir. Y después quiero agradecer el trato que tuve hoy yo cuando llegué, que yo no pude venir ayer, pero hoy vine y la verdad que me sentí muy cómodo. Sí, bueno, la verdad, muchas gracias. La idea era justamente esa, que cada uno que venga se sienta cómodo, en cuanto a la prensa como ustedes, en cuanto a papás para la... que no falte nada, digamos. La idea es hacerlo lo más transparente posible, que todos nos sintamos como en casa. Y bueno, esperemos que esto siga porque las chicas se merecen más lugar dentro del basque, creo yo. Están como medias apartadas, pero creo que está resurgiendo el basque femenino acá en la zona. Como lo repito siempre, cada club hoy por hoy, creo que todo acá en la zona tiene basque femenino y eso es muy importante. Ahora lo único que falta es hacerlo más grande y que sigan incluyéndose chicas a los equipos, ya sean de cualquier parte de la ciudad. Te pido un saludo para Pasión Baja y gracias. Bueno, un saludo para ustedes y muchas gracias por venir a apoyarnos en el torneo. Gracias.